GENERANDO MOVIMIENTO DJ BALÓN GENERANDO MOVIMIENTO DJ BALÓN Ese fui yo, el que te puso loca esa noche, ese fui yo, el que bailando, rozando tu cuerpo te cautivó, quiero otra noche como aquella que nos fuimos a fuego, ese fui yo, ese fui yo. Suéltate, lo promete, me grita tú sabes que yo soy aquel, que te tuvo a pillar contra la pared, vamos a verla otra vez clarita, sabes que yo soy el hombre que te excita, el único que te sabe con placer, yo soy aquel, ese fui yo. Una noche en la disco, o en la playa, o en Egipto, o en la limo, tu entregada, yo estrujando tu minifalda. Una noche en la disco, o en la playa, o en la limo, tu entregada, yo estrujando tu minifalda. Ese fui yo, el que te puso loca esa noche, ese fui yo, el que bailando, rozando tu cuerpo te cautivó, quiero otra noche como aquella que nos fuimos a fuego, ese fui yo. Ese fui yo, en la disco bebiendo bocori, activa con el corrido, chiquiando la mami, tu me mirabas guillermo viendo ese tu nani, dame de esa chula para hacerle este party. Y dale, tú conmigo en la pista, tú sabes, peleando suavecito como antes, esto se baila para atrás y para adelante, se activaron tus amigas, aquí está mi maleante. Sándungué a lo nena, mi gatita linda, mi morena, este DJ quiso que la suena, cocho, dale candela. Así que, sándungué a lo nena, mi letrita linda, mi morena, toda la noche a soternos de gatita fiela, dándote candela. GENERANDO MOVIMIENTO DJ BALOR GENERANDO MOVIMIENTO DJ BALOR GENERANDO MOVIMIENTO DJ BALOR Explorando el mundo a lo loco ¿De qué esperas pa' tatarme a mi misionera? Sé que te desesperas Esa tía para mí que el territorio es primero que nada Cártate a dos fachas pa' que antes le va No se sabe a dónde viene, no se sabe a dónde va Pero siempre que la pillo pa' picar pa' verte ya Llevo un tiempo pa' que vacile y duro mueva el cuerpo Pero no te acostumbre, regresa a la escena y que en la noche te va a tratar Que tú siempre llamas cuando te pones allá Sigue viajando, explorando el mundo a lo loco ¿De qué esperas pa' tatarme a mi misionera? Sé que te desesperas Sigue viajando, explorando el mundo a lo loco ¿De qué esperas pa' tatarme a mi misionera? Sé que te desesperas Estoy aquí porque estamos juntos, mañana se acaba el asunto Yo por mil o tu por tu no me amole y gusto Haz lo que quieras esta noche Yo lo que quiero es esta noche y más de mí No te doy todo pa' que te dueza Tu juri es una joya, soy tu casa recompensa Tengo por el camino, por la gata y me vacilo Y con vino, el mareanteo por lo de pino Cantestino, vámonos a fuego y que se joda Tú vente tenlo claro, casi nadie está pa' joda Pero si quieres castigo, tú sabes dónde llamas Si vienes con bicherías, sabes que te voy a pichar Mírame de mi territorio primero que da Date dos fachas, vámonos a fuego y que se joda No se sabe a dónde viene, no se sabe a dónde va Pero siempre que la pillo pa' mi cama me fregué a lejos No quiero, pa' que vacile y duro mueve el cuerpo Pero no te acostumbré Porque nadie sale escena y que en la noche te va a entrar El que tú siempre llamas cuando te pones allá Tú sigue viajando, explorando el mundo a lo loco Tú ven que esperas pa' tagarme a mi visionera Sé que te desesperas Abusando Tú sigue viajando, explorando el mundo a lo loco Tú ven que esperas pa' tagarme a mi visionera Sé que te desesperas Real G for Life, baby Dando cátedra Somos a la universidad de todos estos chamacos que se oyenten Galante, Real G for Life en la casa Tú sabes, tope de music Y, O, A, L, X, T, P, S Más no hay que hablar Millones records Galante, la emperadora L, what's up, tu millonario con mi son Real G for Life en la buenida Dímelo Ricky, están sintiendo la presión Yeah, that's right Dicen a mí Tapme Si tú me dices Dicurito Si chesina Si tú me dices Right Mil de conexión Generando movimiento DJ Valor Panamá Puerto Rico Don Chacina Tú me tienes que decir ¿Cuál es tu tiempo? Don Chacina Que ya me cansé Que tú me enredes con tus cuentos Dice quererme a mí Y con otra yo perdí Dejemos esto aquí Ya se acabó el amor Que sentía mi corazón Ya se terminó Ya se acabó el amor Que sentía mi corazón Ya se terminó Tu número Tu número ya jugó Tu número ya jugó Tu número ya jugó No es que tu suerte llegó Baby Ahora vete de aquí Solo te pido que te alejes de mí No quiero oír tu voz No quiero oír tu voz Te pido decir y no me digas adiós Baby No te preocupes por mí Pues te aseguro que voy a estar feliz Ya se acabó el amor Que sentía mi corazón Ya se terminó Ya se acabó el amor Que sentía mi corazón Ya se terminó Si tú me dices a mí Que tu amor se terminó Es que nunca me quisiste Como a ti Te quise yo Es que nunca me demostraste Que en verdad estabas para mí Tú dices que me querías En realidad no era así Tú sabes que sí Que me busqué otra Porque no estabas aquí Delante de ella Estoy dispuesto a volver Junto a ti Perdóname Cuando tengas tiempo Vamos a hablar Mira el sol que tienes de frente Olvida la sombra que quedó atrás Eso dices Que te pague mal En verdad sabes que el significado De lo que es amar De lo que es el amor El amor sin condición El amor es comprensión El amor es compasión Es tu decisión De dejarme O de conservarme Es tu decisión De guardar rencor O perdonarme Es tu decisión Sé que estoy mal Y te pido perdón Es tu decisión Y te lo escribo en esta canción Ya se acabó el amor Que sentía mi corazón Ya se terminó Ya se acabó el amor Que sentía mi corazón Ya se terminó Ya se terminó Ya se terminó Ya se terminó Si tú me dices a mí Que tu amor se terminó Es que nunca me quisiste Como a ti Te quise yo Es que nunca me demostraste Que en verdad estaba pa' mí Tú dices que me querías En realidad no era así Tú sabes que sí Que me busqué otra Porque no estabas aquí Delante de ella estoy dispuesto Era por ver junto a ti Perdóname Cuando tengas tiempo Vamos a hablar Mira el sol que tienes de frente Olvida la sombra que quedó atrás Eso dices Ya se acabó el amor Que sentía mi corazón Ya se terminó Ya se acabó el amor Que sentía mi corazón Ya se acabó el amor Ya se terminó Ya se acabó el amor Ya se acabó el amor Ya se acabó el amor It's murder Si tú me dices Panamá ¡Fuelto arriba! ¡Girando movimiento, DJ Palón! ¡Girando movimiento, DJ Palón! No lo covas personal Que te vayas a enamorar No lo covas personal Que esto no es tan serio Que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura en la mar Locura mamá Y ya hay que andar con tu amiga Vámonos y papilla Pero antes Mira a tu amiga Que es bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Si no hay cosas que tengo que decir No me es tan fácil si tú te me pones difícil Suelta media vuelta y ponte de presa Pa' darte un galleteo que me baje la estrés Antes de que te la asustó tú y te suelta Media vuelta, ponte al revés Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, también quiero con ella Ya, pero en serio cuando te digo Que a mí no me importaría más del party Con las dos si es necesario Sin misterio Te digo que a mí no me importaría más del party Con las dos si es necesario Con las dos si es necesario que no me importaría más del party Y arriba a las dos si es necesario que no me importaría más del party Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Generando movimiento, dicho y valor Generando movimiento, dicho y valor Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Tapi claro quiero conectarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero perrearte Perrearte, asustarte, perrearte, conectarte, perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Cuando bailas así, no me cabe duda, de que tu, de esta tendura, dale mami, mueve tu cintura, dale no quiere probar tu sabrosura Tu movimiento es hermoso, un poco escandaloso, es tan solo verte, me pongo curioso, ven y masícame como un grosso, ten mamacita y siente mi coso Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero perrearte Perrearte, asustarte, perrearte, conectarte, perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Dale menea, maiculea, tronquetea, sóbetea, piropea, coquetea, me pones mal a mi, dale menea, maiculea, tronquetea, sóbetea, piropea, coquetea Dale menea, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas, dale morena, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas Sacude tus caderas, sacude tus caderas, sacude tus caderas, sacude tus caderas Sacude tu palera Cuando bailas así, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte Perrearte, asustarte, perrearte, conectarte, perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Hoy este chiquitito que movió el piso, se hizo tuya y subió lo hizo Hoy este chiquitito que movió contigo, hoy este chiquitito que movió el piso, se hizo tuya y subió lo hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa, una nube de humo que te arrebata, siento el hechizo de sus ojos de gata, que te seduce y en sus carras que atrapa Ese bonazo hasta que ha vacilado contigo, y que apuesto a la que alento tu amigo La tanto de cambiar pero no lo consigo, hoy mismo quise moviendo el ombligo y yo tan receptivo Que me tiene ganso, fumando en su mano porque no me alcanzo La tapa pasa ganza y esa no da un paso, ese es por atraso Pero me caso por un choconazo de beso y abrazo Nada de compromiso, ese es un reemplazo Una loca loca que yo no rechazo, un fuego en la boca que me quema el paso, un don gabonazo Hoy este chiquitito jugó contigo, y te enrogo en su senso al hechizo Hoy este chiquitito que movió el piso, se hizo tuya y subió lo hizo Hoy este chiquitito jugó contigo, y te enrogo en su senso al hechizo Hoy este chiquitito que movió el piso, se hizo tuya y subió lo hizo Y te hipnotizan los ojitos, te hace volar a las estrellas Hoy este chiquitito que a pescar te llevan Y te hipnotizan los ojitos de ella, que hace volar a las estrellas Hoy este chiquitito que a pescar te llevan Hoy este chiquitito color verde selva, tiene lo de ella pues huele a su sena Se arrope en una hoja de miel con avena, la piel de sabía mango en el divar de canela Cautivan sus colores y su tono blanca arena, esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena, te lleva donde no te espera, tan fiera, que te mata donde quieras Viabela, como todos la desean y espera, para que sea tuya y tu de ella Esa juega con tu mente, hasta dejarte demente, pero que bien se siente, que te echa el diente Hoy este chiquitito jugó contigo, y te agarró en su senso al hechizo Hoy este chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y subió el reízo Hoy este chiquitito jugó contigo, y te agarró en su senso al hechizo Hoy este chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y subió el reízo Y te hipnotizan los ojitos de ella, que hace volar a las estrellas Hoy este chiquitito jugó contigo, y te agarró en su senso al hechizo GENERANDO MOVIMIENTO, DICHO Y VALOR Dale mami, suéltate, que quiero rozar tu piel Vamos a darle lento, y reguleando tu cuerpo y mi cuerpo Dale mami, suéltate, que quiero rozar tu piel Vamos a darle lento, y reguleando tu cuerpo y mi cuerpo Ven pégate, y motívame, como estoy en el party mami lo sabes hacer Ven pégate, motívame, ya tu sabes como Ven pégate, y motívame, como estoy en el party mami lo sabes hacer Ven pégate, motívame, ya tu sabes como Pégate suave conmigo morena, al comparte este ritmo como la macarena Corre y sanduque, agata no tenga pena, la noche es maldanteo y te voy a las candelas Sé que tu andas en busca de aventura, oye mamita no te me hagas la dura Solo porque tu tienes aprendida figura, de eso no hay duda Que el sometejo a ti te encanta, no te me hagas la santa Que nunca me lo has pegado y que te apretes por la nalga Ya tu sabes quien es este canta, Daniel el canto de las arrebatas Dale mami, suéltate, te quiero rozar tu piel Vamos a darle lento, y reguleando tu cuerpo y mi cuerpo Dale mami, suéltate, te quiero rozar tu piel Vamos a darle lento, y reguleando tu cuerpo y mi cuerpo Ven pégate, y motívame, como estoy en el party mami lo sabes hacer Ven pégate, motívame, ya tu sabes como Ven pégate, y motívame, como estoy en el party mami lo sabes hacer Ven pégate, motívame, ya tu sabes como Si tu quieres que te azote, dile al novio que tu tienes Que no busques que le explote, que esta noche es maldanteo Porque apenas son las doce, y vienen tus amigas Le vamos a dar galope, mi corillo se activó Vámonos hasta abajo, que la fiesta comenzó Seguemos la champaña y empecemos el vacilón Ahí vamos de arriba, que esta vaina se robó Ya tu sabes, ah Suéltate 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 Dale mami, suéltate Te quiero rozar tu piel Vamos a darle lento Y reguleando tu cuerpo y mi cuerpo Dale mami, suéltate Te quiero rozar tu piel Vamos a darle lento Y reguleando tu cuerpo y mi cuerpo Generando movimiento DJ Palor Generando movimiento DJ Palor Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se puedan encontrar Y yo me asegure Que trae el sol local donde tú y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se puedan encontrar Y yo me asegure Que trae el sol local donde tú y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo Para amanecer Mientras la brisa que dice a tu perdoja de mi mujer Y ver el sol saliendo Para amanecer Mientras la brisa que dice a tu perdoja de mi mujer Serás tu abrigo, tu voz, ser tu loga No serás milenitas que los besos te roba Quieres amanecer contigo, cantando tetoa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Todas las maduras sin que nadie nos vea Si te sacas el cielo te estujes por la crucea Si quieres pagar tanto tú quieres lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú nos deseas el amor Al igual que yo, por eso lo haremos a tu manera Si tú nos deseas el amor Al igual que yo, por la noche será pasajera Si tú nos deseas el amor Al igual que yo, por eso lo haremos a tu manera Si tú nos deseas el amor Al igual que yo, por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo Para amanecer Mientras la brisa que dice a tu perdoja de mi mujer Y ver el sol saliendo Para amanecer Mientras la brisa que dice a tu perdoja de mi mujer Y ver el sol saliendo Voy a ser infiel Yo sé que tu pertera viene su papel Aprovechando de la situación Retregando tu imaginación Te amo los dos solos y ya no hay vuelta atrás Porque aquí pasa y aquí se va a quedar Si mi mujer te adora y nadie se va a parar Te amo los dos solos y ya no hay vuelta atrás Porque aquí pasa y aquí se va a quedar Si mi mujer te adora y nadie se va a matar Y aquí se nos da Y aquí se nos da Oportunidades Que el otro vuelco se pueda encontrar Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pues la noche será pasajera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pues la noche será pasajera. Y ver el sol saliendo al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo seré mi mujer. Y ver el sol saliendo al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo seré mi mujer. Yo estaré mi mujer, yo estaré mi mujer, yo estaré mi mujer. Yo estaré mi mujer, yo estaré mi mujer, yo estaré mi mujer. Jay Álvarez, El Movimiento, The Mixtape, I'll never do it. Flow Music, Montana de Producers. Generando Movimiento, Dicho y Valor Y ver el sol saliendo al amanecer, yo estaré mi mujer. Y ver el sol saliendo al amanecer, yo estaré mi mujer. CBD in PRINCAP, лю Warszawa. Y 갈 succeed chasero, yo estaré mi mujer. Y la dejó en un rinco llorando,rodillas. Que aún aquí estoy yo por su peso rogando, cuando no pudo ver. Lo que por dentro es, ya no quiere querer Y que le puedo hacer, todo fue culpa Y es que me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rodando Como no pude escribir Lo que por dentro es, ya no quiere querer Y que le puedo hacer, nadie deja temor Una flor tan bella, ni deja sin castillo Una doncella, quien bajo del firmamento Tan linda estrella, le pago con sufrimiento Y hoy no brilla a ella, nadie deja que muera Una flor tan bella, ni deja sin castillo Una doncella, quien bajo del firmamento Tan linda estrella, le pago con sufrimiento Y ya no brilla a ella Todo fue culpa de usted Lo que por dentro es, ya no quiere querer Y que le puedo hacer, todo fue culpa La tristeza me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rodando Como no pudiste ver Lo que por dentro es, ya no quiere querer Y que le puedo hacer Y que le puedo hacer Y yo por sus besos rodando Como no pudiste ver Lo que por dentro es, ya no quiere querer Y que le puedo hacer Y que le doy a la misma hora Y yo por dentro es, ya no quiere Lomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo besos a ella Tan bella, que agoraba sus sueños en esa botella Sencillo, este es el Armaquian Edition El IELA que habla con las manos El Rey El Fantástico, el Mario VI Otra vez de lo que yo Quien era el movimiento DJ Balor Quien era el movimiento DJ Balor Ustedes no podrán con el jefe Somos los genios A ti no A ti yo no te miento A ti no A ti yo no te miento Me conoces Todo sobre mi lo sabe usted Ya no tengo nada que ocultar Razones no doy para dudar No se porque no quieres entender Digo la verdad para que puedas ver Que no tengo nada que ocultar Mi corazón no te va a engañar Todo Lo que Siento Ya tu lo sabes Eres Mirar Amor A ti no te Miento Ya tu lo sabes Eres Eres Mi gran Amor A ti no No A ti yo no te miento No A ti no A ti yo no te miento A ti no 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 Porque mentirte Porque fallarte Yo no te miento Para que lastimarte Todo lo que hago Es para complacerte El tiempo es tuyo Lo suficiente La confianza Es importante En todo lo que hago Para demostrarte Yo tengo de mi parte Para enseñarte Que no hay que mentirte Para ganarte Eres Eres Amor Así no, así yo no te miento No creo en mentiras, yo tengo sentimientos Si a mí tú me mientes, igual yo me siento No podría entender, porque así tú infiel Si te he dado todo, sin miedo a perder Te estoy hablando con el corazón Yo no podría vivir con una mentira Sabiendo que eres víctima de ella Solo te pido que confieses mí Confía en mí, porque yo confío en ti Deberías creerme, así lo nuestro durará La verdad es que hay amor entre tú y yo Deberías creerme, así lo nuestro durará Un amor verdadero durará un eternidad No, así yo no te miento Así no, así yo no te miento Generando movimiento, DJ Balón Generando movimiento, DJ Balón